Bienvenidos al Apocalipsis Es la hora de la matanza Llega la bestia, que te va a masacrar Llega la bestia, no tiene ni un rival Llega la bestia, y con ansias de matar Puedes intentar dañarle que no lo vas a lograr Llega la bestia, que te va a masacrar Llega la bestia, no tiene ni un rival Llega la bestia, con ansias de matar Puedes intentar dañarle que no lo vas a lograr Maco Radledge, un humano normal, tenía una vida completa llena de felicidad Hasta que la crisis ómnica comenzó y dejó que todo se acabara muy pero muy mal El gobierno dio el homín australiano a los robots pensaron que así lograrían la paz Esto condenó al destierro a Maco y los demás, supervivientes granqueros que querían descansar Furiosos, les habían quitado todo, decidieron luchar una vez codo con codo Para parar toda esa puta destrucción, con una rebelión ante deliberación Los accidentes se guían hasta que los de la rebelión se dejaron ver Una masacre constante al instante con aguante, al final el núcleo consiguieron romper Todo explotó a un nivel crítico, la rebelión por siempre será mítico Maco vio como sin compasión su antiguo hogar, se convirtió al final en un herido apocalíptico Se puso su máscara con su alma y a escombros, miradle y temedle, quedaos en asombro Seréis para él unos simples estorbos, sanguinario y muy cruel, estáis se aflata de rock Bajo su chatarrera no quieras ver a esta fiera, pues cortará tus venas sin cometer ningún fallo Mira la fuerza en un momento, estate atento, pues cualquiera que se encuentre será traído por su garfio Usarás un juego sucio para dejarte estancado y aquietado, demostrado que fácil brinda tu fin ¿Quieres morir? Bueno pues, está chupado No le replicarás, tienes algo crecido Más de 600 de vidas no podrás escapar, quitará de tu cabeza toda idea de esperanza Como digas Bacon una vez más, pasará a rematar Es la hora de la batanza Más de 600 de vidas no est Angel Diaz P Wrap La pieza below Conexista